Usted hoy sentenciaron a tres años en la cárcel al viudo de Jenny Rivera y expelotero de los Dodgers, Esteban Loaiza, que se declaró culpable en agosto de posesión de cocaína con el intento de distribución. Jessica Maldonado está frente a la Corte Federal de San Diego y nos tiene todos los detalles de lo que allí sucedió. Adelante, Jessica. Así es, toca ya una mañana muy activa aquí en la Corte. Y déjeme decirles que Esteban Loaiza, el ex de Jenny Rivera, deberá presentarse a partir del 19 de abril para comenzar su sentencia como indica la ley en Estados Unidos. Y déjeme decirle que hace unos minutos, pues, él salió de aquí de la Corte Federal en San Diego y, bueno, estuvo, todo el mundo hablaba sobre lo delgado que luce. Y, bueno, hoy en la Corte, su abogada dijo que él está enfermo y que tiene diabetes. Ha sido una mañana muy movida, hay muchísimos medios aquí, precisamente afuera de la Corte Federal. Estuvo acompañado por su padre, por su madre, su hijo. Muchos familiares viajaron de todas partes para estar presentes el día de hoy. Y, bueno, ¿qué les parece si vamos a una reseña de todo lo que se vivió el día de hoy aquí en San Diego? Antes de escuchar su condena y dirigirse al juez, Loaiza se disculpó con sus padres, hijos, hermanos y fans. Después se escuchó la sentencia por la jueza Giannis San Martino, que consiste en 36 meses con libertad condicional por cinco años. Cabe destacar que el ex pelotero será deportado después de que termine su condena de tres años. No es que no pueda aplicar, pero sería muy, muy difícil. El fiscal contempló la falta de antecedentes y la buena conducta del acusado a lo largo de la vida del ex pelotero para que la sentencia fuera menor. No one is above the law. Algo que también se destacó en la audiencia fue el estado de salud del ex beisbolista, quien padece diabetes, por lo cual se le ha visto excesivamente más delgado. Como vieron ustedes, obviamente el estrés de este caso le ha impactado muy fuerte y ha perdido mucho peso y creo que es por la diabetes. Y entonces estamos en él, está intentando averiguar su dosis y su dieta y todo eso. Jessica, bueno, como ustedes vieron, se confirmó que él será deportado después de tres años de cumplir su sentencia, será deportado. Y definitivamente algo que fue muy emotivo es cuando él se disculpó con este país, con México, con sus fans, con sus padres, por todo el dolor. Y él dice que ha aprendido una lección muy importante, que estuvo rodeado de malas compañías y que fue un error que él se arrepiente profundamente de haberlo cometido. Y bueno, definitivamente pues 36 meses a lo que se esperaba que iba a hacer la condena, pues parece que fue un triunfo para su defensa legal. Y bueno, esa es toda la información que tenemos desde aquí, desde San Diego, California. Soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias, Tocaya. Y precisamente para continuar hablando de este tema, me acompaña Verónica Bastos, nuestra compañera de Suelta la Sopa, con más de este caso que bien lo decía, ¿no? Jessica, realmente fue menos de lo que se esperaba le dieran esa condena. Bueno, en vivo tuvimos a la abogada de Esteban Loaiza, muy buenas tardes, y nos decía ella que esta es una sentencia justa, que ella siente que es una sentencia justa y que muy, de alguna manera, ellos se sienten victoriosos de que tan solo hayan sido tres años. Recordemos que se especulaba, como bien lo decían, de 10 años hasta cadena perpetua, ¿no? Entonces era una... Estas son las imágenes, son muy impactantes, Jessy, quiero que las vean, porque se ve a Esteban Loaiza todavía compungido después de la sentencia, se ve impresionado, no quiso emitir ningún juicio de valor. Y una de las grandes sorpresas en este juicio y en esta tarde ha sido que Esteban Loaiza padece de diabetes, que justamente lo veníamos platicando ayer nosotros en Suelta la Sopa, el cambio tan fuerte en cuanto a apariencia física, ¿verdad?, que ha tenido Esteban en los últimos meses. Y nos contaba la abogada que el estrés que le ha provocado este juicio fue el que le provocó, valga la redundancia, la diabetes a este beisbolista y viudo de Jenny Rivera. ¿Y qué les dijo la abogada respecto al estado de ánimo ahora de Esteban? ¿Cómo va a asumir o cómo va a pasar esos tres años en la cárcel próximamente? Bueno, yo creo que ellos sienten, como te decía, que es una victoria. Sin embargo, quiero contarte también lo que pasó ahí adentro, porque ellos platicaban que cuando Esteban empieza a ofrecer una disculpa de manera sorpresiva a la jueza, porque la jueza le dijo, si tú has sido un ejemplo para este país, has sido deportista, tu país se siente orgulloso y has hecho tantas cosas buenas, ¿qué pasó? Un poco le cuestionaba, ¿no? Porque la jueza se dio cuenta que el récord criminal de Esteban estaba limpio. Entonces, le sorprendía que un deportista haya caído en esta situación. Por eso es que él ofrece esta disculpa y le dice que le falló a sus fans, le falló a la juventud y le falló a su familia. Y ahí es cuando su familia comienza a llorar dentro de la corte. Imagínate, bueno, sorprendente declaraciones que nadie se lo imaginaba, pero bueno, de que se ve que está arrepentido, se ve. 19 de abril será el día que entre a prisión Esteban Loaiza por tres años. Bueno, estaremos siguiendo muy de cerca este caso. Muchísimas gracias, Vero. Y te seguimos viendo en Suelta la Sopa. Un mensaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.